Nosotros estamos viajando al noreste del país, actualmente en difusión institucional. Yo soy el prefecto Romagnoc, yo pertenezco a la institución, me encuentro ejerciendo mis funciones dentro de los institutos de formación como jefe de la visión logística educativa. Y bueno, vengo acompañando en esta campaña de difusión institucional a los cadetes de tercer año a fin de informar a la juventud interesada de los nuevos ingresos que se han habilitado ahora este año para poder incorporarse a la institución. La oportunidad obviamente de ellos es acompañarlos para que puedan expresar sus experiencias y obviamente a través de ellos invitar justamente a los jóvenes de acá y de la provincia de Catamanca. Bien, entonces gente de Catamanca que esté interesado en inscribirse en esta carrera, ¿qué edad, cuáles son los requisitos, cómo tiene que hacer para llegar a la prefectura? Bien, los requisitos generales son la edad de tener 22 años, de 17 a 22 años, no tener antecedentes penales, poseer el título en trámite o el título de la secundaria completo, ser argentino, nativo o por opción. Bueno, como decía mi compañera, presentar con las condiciones psicofísicas y físicas que la prefectura establece, que sería como por ejemplo en el caso de masculino y femenino, por ejemplo, tener un nivel de altura acorde al que está establecido en la institución, el mínimo, no poseer tatuajes visibles, como por ejemplo nosotros portamos el uniforme reglamentario en el cual no se deben tener tatuajes visibles al utilizar el uniforme. Eso sería uno de los principios, de los requisitos generales que pide la institución. ¿Cuánto tiempo dura la carrera y cómo hacen los interesados? ¿Tienen que viajar a Buenos Aires? ¿Cómo sería esto? La carrera de oficiales dura tres años, consiste en la inscripción, que es lo que venimos a hablar, de cómo deben inscribirse, deben ingresar a la página web de la prefectura, que es www.argentina.gov.ar barra prefectura naval, en la parte donde dice ingresos, ahí aparecen todos los tips que se necesitan, todos los pasos, para poder realizar la inscripción. Al principio consiste de completar un formulario digital, todo de forma online, en el cual el que se quiere inscribir debe presentarlo, y tiene fecha hasta el 7 de abril para poder presentar. Una vez presentado eso, va a recibir un mail, vía mail, la notificación de la clave contraseña, para poder ingresar a la plataforma de los institutos de formación, y luego presentar otro formulario, en donde van todo tipo de documentación, y esa es para cargar hasta el día 22 de abril. ¿Está contemplado, ya que estamos distantes de lo que es Capital Federal, gente del interior, el traslado, el lugar donde vivir, comidas y demás? Como se decía, esta primera etapa es de manera online. Todo se hace de manera online, la documentación y la inscripción. La segunda etapa sería ya lo intelectual y la entrevista psicológica. Todo eso sí se realiza en los institutos de formación de la escuela de Zárate, que se encuentra en la provincia de Zárate. Los gastos están cubiertos por el alumno, por el que se quiera inscribir. Una vez que ingresaron a los institutos como postulantes, todos los gastos están cubiertos por prefectura. Esto es una salida laboral, porque además de estudiar, tienen un sueldo, un sueldo académico, una cobertura social, una cobertura sanitaria y una obra social. Todo esto cubierto por prefectura. Mientras están en los institutos de formación, que se pasa a clase de luna a viernes, todo esto está cubierto por prefectura. Una vez, los fines de semana que se sale, este beneficio económico que se le da, es para pagar alquiler, todo lo gasto de alimentación y todo eso que pueda sustituirse afuera de los institutos.